Bueno, al fin tomando mate aquí en el Hotel Maxime, después de grabar dos días. El videoclipo de esa puerta estoy molido, 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 molido. Ya quedan poquitas horas para volverme a montar video. Ahí, 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 ahí. Del hotel. La habitación, estoy un poquito de frío, tengo el aire acondicionado prendido. Y en un ratito me estoy yendo. Acá estoy de acá a la lavada sin maquillaje. Para que vea que no todo lo que se reluce es solo. Y cuando yo empezó con el maquillaje quedó hecho mierda, pero quedó lindo igual. Oh no, oh no. Sin o con maquillaje, esta cara, con lentes de contacto, sin lentes de contacto, yo brillo igual. Acá estoy tomando unos mates. Nos vemos, y si nos vemos, ¿qué hacemos? Nos ponemos lentes. Gracias. Gracias. Gracias.